Fíjate Judiel que una de las cosas que más me pregunta la gente es si se puede cambiar el destino. Generalmente las personas que quieren cambiar el destino, supongo yo. Y es que hay que clarificar un poco esto. Cada decisión en la vida vuelve a calibrar el rumbo que tú decides tomar. Porque yo lo veo así, como si cuando vinieras a una consulta, de repente en una predicción puedo ver desde arriba el camino que tú estás recorriendo. Y si tú decides ir a la derecha, el resultado va a ser muy diferente que si decides ir hacia la izquierda. Pero a final de cuentas, el destino es algo así como la misión por cumplir y para ello se utilizan el Dharma que es el regalo y el Karma que es aquella misión que viniste a cumplir. Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿El destino puede cambiar? Porque entonces, si pensáramos que el destino nunca cambia, ¿qué importa lo que hagamos? De todos modos habrá el mismo resultado. Pero es que cada decisión te lleva por un rumbo diferente y entonces el resultado no podrá ser el mismo. Porque parece ser que se nos olvida que aunque los astros y las estrellas nos estén marcando determinado camino, siempre y cuando tú uses tu libre albedrío, tú eres el dueño de tu propio destino. Sí, porque entonces de repente queremos llegar a un lado y según nosotros lo tenemos muy claro, pero hacemos cosas que nos lleven por el camino completamente contrario. Pero fue tu decisión a final de cuentas. Ese libre albedrío que bien utilizado o mal utilizado es el que estás empleando. Entonces, si yo hoy estoy con una persona que no me hace feliz, ¿será que era mi destino? ¿Será que tal vez era tu destino conocerte con esa persona, interactuar y hay un aprendizaje, pero quedarte o no quedarte es tu decisión, no la del destino? Te lo voy a plantear desde la terapia. Cuando trabajamos en el consultorio con personas que creen que su destino es ser desdichados e infelices y tener muy malos amores, trabajamos en reconstruir esta idea y esta identidad acerca de ellos y de la creencia sobre el amor. No sé cómo haces esto en astrología. Cuando vemos en una carta astral el destino de una persona se ve generalmente en la combinación de las 12 casas y cada una de ellas va marcando ciertas circunstancias que te van a tocar vivir en la vida, que eso es lo que nosotros conocemos como el destino. Por ejemplo, a Yudiel le va a tocar en algún momento de su vida conocer a Fernanda y lo que pase en esa interacción es parte de tu libre albedrío. Si tú logras evolucionar y llegar a una amistad, esa convivencia que vamos a tener va a interactuar en positivo o en negativo, pero hay una lección ahí. Si esa lección no se cumpliera, no te preocupes, esa lección va a pasar y posteriormente en otra vida vas a tener la oportunidad de resarcir o reivindicarte, dependiendo de cómo hayan sido las circunstancias. Por ejemplo, te voy a platicar un caso muy particular. Hace muchos años, cuando me leyeron por primera vez, recuerdo en aquel entonces, una señora muy viejita me leyó los cuchillos y me dijo, en tu destino está trazado el nombre de Fernando. Y yo dije, pues yo me llamo Fernanda. No, aparte aquí hay una Fernanda, pero no eres tú. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué estaría trazado en mi destino ese nombre? Yo te estoy hablando que tenía 15, 16 años. El nombre de mi primer esposo fue Fernando y el nombre de mi primera hija es Fernanda. Entonces fíjate cómo estaba en mi destino. Y por más que yo le diera la vuelta, me iba a topar con eso. Pero lo que tuve que vivir fue mi libre albedrío. Entonces imagínate las personas que encuentran a su media naranja, vamos a llamarle, de alguna manera romántica. Y esa persona que creíste que iba a estar siempre en tu vida y de repente, un día, simplemente se va. Continuando con esta historia que te estoy platicando, te diría que cuando pasó el tiempo y nos separamos, yo empecé a pensar, pues no que era mi destino. Y después, con el paso de los años y la llegada de la madurez, empecé a entender que mi destino era conocerme con él y traer a este mundo el mejor regalo que me pudo haber dado, que era mi hija. Pero era nada más eso lo que el destino me tenía preparado con él. Por eso él siguió su camino y yo seguí el mío. Es como ir siguiendo un camino de pistas. Y cada vez que vas encontrando a alguien o que te van sucediendo cosas, vas encaminándote más hacia ese sendero que al final te va a llevar a un lugar, que es un lugar que tú estás eligiendo. No necesariamente un lugar al que estés condenado a llegar. Depende mucho de cuáles sean tus decisiones, insisto, porque el libre albedrío es el que te pone en el camino que tú eliges. Pero el destino te va marcando las rutas y te va llevando a encontrarte como en esa ruta del tesoro. A lo mejor aquí me tengo que encontrar al dragón y tengo que atravesar más allá una cascada y más adelante me esperan tres tiburones. Eso me los puso el destino. Pero lo que pase será mi libre albedrío.